Presidentes, gracias Rodríguez, muchas gracias, por su asistencia, tenemos aquí a los artistas de presión de un programa. La Galería Ariana se ha usado durante muchos años a promover el arte, el clases técnicos. La idea de nosotros es que todos participen, que todos tengan un pequeño espacio, un tiempo aquí, para dar a conocer a los que tenemos aquí, con nuestro equipo de equipo, conmigo, en la provincia de Oaxaca. Tenemos la oportunidad de que hay participantes de otros países también aquí, que nos honran con la presidencia de todos. En los 15 años que estamos desejando, ese año es importante para nosotros porque son diseños de trabajo, diseños de tareas, y ir trabajando contra bien y marea, esto es simplemente un hobby para nosotros, pero también es un alimento por el alma y el corazón. Hoy, sábado 19, 30 de junio de 2012, hacemos una gran exposición de tres visiones de México, tres artistas, los cuales escucharon sus obras hoy ese día. Gracias. 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 Gracias.